Y vamos a ser protagonista de los mejores eventos Un viaje en el que se encuentran el espectáculo, las emociones y el entretenimiento Sus deseos se pueden hacer realidad Con garantía en Polio Group Los ucevistas, los deportistas, todos los que somos miembros de la Comunidad Citari Estamos haciendo una protesta porque estamos en contra, como vimos ayer En contra de estos conciertos que lo que vienen es a dañar los espacios ucevistas La señora García Cecilia Rocha, en su actitud de mercantilizar todos los espacios de la UCB Le entregó en comodato a la Fundación UCB para que hiciera lo que le diera la gana con los estadios Además de eso, en la noche de ayer recibimos amenazas por parte de la gente de la empresa Emporio Group Que si ellos no hacen sus conciertos, nosotros éramos los que íbamos a pagar las consecuencias ¿Quién quieren chocar con nosotros? Nos dicen de una vez y ya a mí no me interesa trucar ¿Y quién se metió con usted? ¿Y quién se metió con usted? ¿Quién se metió con usted? ¿Quién fue? ¿Quién se metió con usted? ¿Quién pensamos que... Pero no estás aquí, oye, oye Pero a buscarlo Bueno, no estás trabajando porque nosotros estamos haciendo otro trabajo ¿Quién es que no estamos haciendo trabajo? Bueno, nosotros estamos... No, no estés hablando así porque se aprende otra en la comida entonces Porque a nosotros en otro lado Pero entonces quédate quieto Quédate quieto, lo estoy diciendo a una vez No, no, no hay una malandrea aquí ¿Quién no son así tampoco? Me dices... Como tu quieras... No, pero tampoco las vainas son así... No, no, no. Nos jodamos pues... Me dice... Que nos mandamos una vez... Me dice pues... Me dice y nos matamos... ¡Hala pues! ¡Hala pues! ¡Hala pues! ermito de laernilla... Acabal, cabal... Me vieron que hay... Pero ¿qué está diciendo? Que nosotras vamos a haber pa hecho cuatro tipos... Nosotros desconevas a nosotros... ¿heinle queste piedra? ¿Yo no me te dije a ti? No, yo te doy a ti con la cámara... ¿Que te dije a ti? No sé tu mamis en una Repubies... No me interese que sea nuestro derecho Catuelo en Incluso e Midas... No me interese que sea lo reportero... no me interese a nada... El día de hoy nos conseguimos aquí en la Fiscalía General para hacer entrega oficial de un material que logró capturar el día de ayer Ávila TV donde un grupo de sujetos armados nos sacaron amedrentándonos en los espacios de la Universidad Central de Venezuela y además de eso nos arrancaron las pancartas, nos sacaron algunos casos para nosotros, para impedir que nosotros continuáramos nuestras acciones de protesta contra la forma como se están mercantilizando nuestros espacios en la Universidad Central de Venezuela Esta empresa al parecer no entendió e intentó sobornarnos, intentó santajarnos, no pudo y hace tres días atrás recibimos amenaza por parte de ellos y al día de ayer evidentemente como muestran las imágenes del video se materializó nosotros queremos aquí responsabilizar que a cualquiera de nosotros nos llegue a pasar algo y es responsabilidad absoluta de la señora Cecilia García Rocha el señor profesor Genaro Mosquera y la empresa Emporio Group quienes están siendo afectados sus intereses por parte de la protesta de los estudiantes revolucionarios quienes estamos decididos a que de una vez por todas esos espacios sean devueltos a la Universidad Esa es nuestra única lucha, aquí que no se malinterprete lo que nosotros estamos queriendo decir queriendo pedir, nosotros solamente pedimos que esos espacios sean devueltos a la Universidad Central de Venezuela Bueno yo creo que aquí hay varios puntos que nosotros tenemos que tratarnos primero, la gran alaraca que siempre arman las autoridades de la Universidad Central de Venezuela increpando al Ministro del Interior y Justicia por los casos de inseguridad dentro de la Universidad pero estos señores dentro del estadio de béisbol armados amedrentando a estudiantes de la Universidad, a compañeros de trabajo social porque ellos están protestando por la privatización de lo que son los espacios de los estudiantes para este tipo de eventos y no solamente pasa ahí, eso también pasa en la Universidad Simón Bolívar que tienen esa mala maña, están alquilándosela a estas grandes empresas transnacionales, productoras de eventos y ya bueno, como ya vimos comentar en la semana, a Kevin Avila le ofrecieron 300 mil bolívares fuertes para que se quedara tranquilo, se callar y podamos montar este concierto de Camila los muchachos como tienen, bueno, morales, ellos tienen su lucha y los espacios son para los estudiantes y luego para la empresa privada le mandaron unos mensajes que los estaban amenazando pasó esto, o sea, ya de ahí a que le pase algo a un muchacho de esto yo creo que estamos así, pues estamos a un estornudo y seguimos con el temita de la universidad porque la universidad se convirtieron en los últimos bastiones de la derecha más rancia de este país en un reducto para hacer plata porque tienen alquilada todo, alquilan la aula man, el estadio de béisbol el estadio de fútbol recuperado por el gobierno bolivariano entonces piden plata, piden un presupuesto justo, pero una fundación UCB que no le rinde cuentas al país, no le rinde cuentas a nadie se mete cualquier cantidad de millones por este tipo de eventos y eso no solamente pasa ahí en la universidad central eso pasa en otras universidades públicas que después andan con la laraca y montando guarimbas de esos espacios para salir a desestabilizar el gobierno pero es que ellos son los chéreos, porque ellos son los intelectuales los intelectuales que lo que hacen es buscar la plata ¿Quién le mete mano a la caja negra de la universidad central? yo creo que esa es la pregunta de las milpullas ¿Quién? o sea, pero entonces si hay que hacer mesa entonces yo digo, hay que hacer una mesa de trabajo una mesa de diálogo hermano, con la derecha con el enemigo, nosotros no vamos a estar negociando ahí casi mataron a esos muchachos ahí y si los hubiesen matado, ¿qué? salimos y le hacemos un homenaje montamos dos, tres, cuatro cantores en una plaza buena nos mataron al compañero lo más ridículo de todo son los jóvenes lo más ridículo de todo son esa juventud que debería ser no, no, el patiquín y me disculpan la palabra que hay que es el presidente de la Federación de Centros de Estudiantes en vez de estar defendiendo los intereses de los estudiantes salió dando una rueda de prensa abrazado con los tipos de venpro, con otra gente y camas y tal me imagino que tú también tienes que ver con eso si se hubiese echado para atrás un concierto de Justin Bieber se genera una rebelión de emo ah, entonces claro al final de cuentas uno no tiene problema el que le guste Camila, Camilo, lo que sea el poco de emo, eso da bien tiene su derecho a subsistir porque aquí se le respeta, pero vas a utilizar una cosa que es la peluca los tacones yo creo que es un comentario que representa eso, negra precisamente en el día de ayer, eso de una movilización contra la violencia en la parroquia San Agustín allá la gente de la Casa Cultural Alameda marcharon más de 4 mil chamos de la calle de los niños la gente de la Casa Cultural Alameda precisamente contra esa violencia que está demostrándose los medios de comunicación y una vez más el llamado o sea, sucedió eso ahí en la Universidad Central de Venezuela con una pistola vienen, están esos muchachos ahí una protesta pacífica no violenta dentro de la universidad dentro de la universidad dentro de los espacios de la Universidad Central de Venezuela ok vienen unos tipos con una pistola amedrentan a todo el mundo amedrentan medios de comunicación no pasa nada o sea tiene que haber un muerto entonces estamos esperando eso que vengan y maten a uno de esos muchachos entonces estamos diciendo honor y gloria por los caídos siempre estamos poniendo nosotros los caídos en esos honor y gloria los caídos llevan 250 dirigentes sociales muertos a manos de la derecha en esos honor y gloria todos los caídos van 200 y pico campesinos y dirigentes sociales caídos a manos de bandas armadas como esta porque no me vengan a decir a mí que estos señores que actuaron ahí son de izquierda o son de una empresa de seguridad como llegaron su señora adentro de la Universidad Central de Venezuela con esas armas de fuego como actuaron que hay detrás políticamente que hay detrás de todo eso quien está respaldando todo eso